hoy vamos a trabajar en esta pieza una pieza que dibujé hace unos días ya y hoy finalmente vamos a tatuarla es una de mis piezas favoritas realmente de la que he dibujado en estos últimos días les voy a enseñar algo de lo que he estado haciendo por aquí todas estas piezas que están aquí las he estado dibujando ustedes ven, ya están hechas, esta está hecha esta pieza está hecha por acá también he estado trabajando en esto estos también están hechos y esta de acá arriba creo que ustedes ya la vieron en videos anteriores creo que esto va a quedar bastante bien porque es un dibujo que a mí me gusta muchísimo y además que le vamos a poner toda la bomba como siempre ahora voy a comer algo súper rápido luego empezamos a preparar todas las máquinas y a darle durísimo ¿cómo estás? bien, gracias ¿y tú? muy bien acá no solamente tatuamos, ¿ok? no solamente tatuamos también arreglamos carros hola, Gabriel hola ¿todo bien? bien, bien no solamente son tatuadores también son mecánicos son todo a los cubanos un poquitico más de sal siempre viene bien ya estoy de regreso por aquí por el estudio listísimo para trabajar en esto ya la cliente está ahí esperando voy a empezar a preparar la máquina a preparar el stencil también y vamos a ver cómo queda este trabajo ¡Gracias! ¡Gracias! I really feel it's my time think it's my year yeah, yeah I really feel it's my time think it's my year yeah, yeah I really feel it's my time think it's my year yeah, yeah I really feel it's my time think it's my year I been ready used to hold myself back myself a sting damn paddy got to keep on chugging ran through everything in front of me mic smoke bed in heaven got a whole agenda gain a spot to get a hit so bump that is no surrender got a dollar flipped up I'm trying to get it an NFT to get them in their hand and crypto learn how to fix that I don't really hold out the books but I'ma learn how to fix that some opportunities or nothing come on listen penitent just so no I can't miss that movie MVP I got the record I might have to prove something big jumper worthy they gon' have to retire my jersey early whole crew coming had to work something cause I had nothing in my pocket yeah, I did all that big plans partners trying to make profits yeah, I did all that work sweating, tears breaking even no ends yeah, I did all that had to make it happen putting hours of my practice I did all that yeah, I can't take no loss yeah I don't even know what it cost I hit the ground then I go off yeah hit the ground then I go off yeah I can't take no loss yeah I don't even know what it cost yeah I hit the ground then I go off yeah hit the ground then I go off yeah yeah run it run it oh I really feel it's my time I think it's my hit the ground then I go off yeah hit the ground then I go off yeah yeah run it run it ahí está el trabajo casi terminado gente como están viendo ahí le falta un poquitico de detalle y algunos toques con con cinta blanca solamente yo diría que unos 5 o 10 minutos y lo terminamos who knew I would make it this far they hate it they never believe me yo I would never drop the ball I know I make it look easy yo Mayweather with the defense I don't care what a critic gotta say I got them picking up the pieces back to me you really playing with your life I'm about to come and run it all back I'm the new era about to snap back you ain't fitting for it cause you all kept like hold up I shoot my shot wait hold up I'm really about to run this go up you know it's all net when it go up you ain't got no other plans you don't need to understand hey we all know the time you don't need to understand hey you just show them how to do it nuevas gorritas me llegaron eh hasta aquí dejamos este video espero que les haya gustado recuerden que vamos a estar subiendo contenido más seguido ahora en el canal muchísimas gracias por el apoyo que tuvo el primer video gracias de verdad de corazón y nada gente a darle duro recuerda si te gustó el video suscríbete al canal y lo más importante vive con arte que es la mejor manera de vivir nos vemos en el próximo video chao chao i love i love i love i love i love you like la 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 i love you like la 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 i love i love